Soy Luis Morales y soy emprendedor con valores. Soy venezolano. Mi vida ha sido una lucha grande por la familia. Esa ha sido mi principal motivación durante todos los años de mi vida. Y actualmente todas están ya mujeres. Y sigo trabajando por ellas, haciendo lo que puedo por ellas, luchando hasta donde pueda por ellas. De hecho, estoy aquí en España porque una de mis hijas se vino a España. Y ella es la única que tiene hijos. Y entonces llegamos aquí a España. Una de las motivaciones que me trajo a la empresa Encuadrado con Valores es que luego de esa cantidad de tiempo trabajando para otros, me dio la certeza de que era mejor trabajar para mí. Manejar mis tiempos, manejar mis horarios, mis ingresos, mi empresa como tal y tener cómo dedicar más tiempo a mi familia. Yo en Perú tuve una proyección de emprendimiento. Pero era solo que te daban una clase o dos clases y listo. Y ya supuestamente tú eres un emprendedor. Aquí no. Aquí hay un acompañamiento que tienes un mentor, tiene las clases, tiene un diseño estratégico que te va a llevar hacia un objetivo. Entonces, es una cuestión muy importante porque no es solo que te den las clases, sino que realmente tú asimiles lo que te están enseñando. Y que te hagan un acompañamiento como está previsto en los planes de la incubadora, según las entrevistas que yo he visto y la forma como nos han abordado a nosotros. Entonces, es una cuestión de una gestión muy diferente, que no solo implica en darte una clase, sino en enseñarte realmente cómo debe funcionar todo. Es como aquel dicho que dice que no me dejes un pez, enséñame a pescar. Únete a la familia con valores.